De peregrino, pam, pam, para el camino necesitas tu... Donde tus fuerzas no den, pídeselas a Dios. Mi nombre es David el Pilar Soto Fabián. Pertenezco a la Vicaría Quinta de Yauli y la Orola. Si estás cansado de que los días pasen de largo... Descubrí mi vocación de catequista luego de haberme realizado la confirmación en el cuarto grado de secundario. Al siguiente año me invitaron mis catequistas a poder formar parte de esta familia. Y pues desde entonces procuro siempre estar en la catequesis de confirmación. Que el corazón pueda probar... La anécdota que recuerdo dentro de estos años es el último que realizamos en el 2019, un retiro para la confirmación. Todos estábamos involucrados en el auditorio, en las charlas. Y cuando nos trasladamos a los ambientes de los dormitorios, nos dimos cuenta que varios chicos ya estaban haciendo una limpieza. Porque todos los ambientes se habían inundado. Resulta que necesitaba graduar el agua y pues se había aumentado, ¿no? Y se había desbordado. Al realizar toda esta limpieza, al finalizar, nos habíamos mojado las zapatillas, las medias, las bastas de los pantalones. Y pues también, ¿no? Oroya es un lugar frígido, entonces estábamos con frío. Pero ya en el patio, como era de noche, se estaba haciendo la fogata. Entonces decidimos ir ahí a cantar, reír, ser parte de eso, continuar con nuestra labor para poder secar nuestras zapatillas y nuestras medias. Desde que el camino del catequista es ser ejemplo para los demás. Si bien es cierto, nadie es perfecto, ninguno de nosotros lo somos y no somos quien para juzgar. Pero es nuestro deber poder actuar conforme a lo que estamos anunciando. Y es una formación, cada año es personal, cada tema que el catequista lo dicta es como si previamente, ¿no? Tenemos una reunión y también lo vamos analizando y nos damos cuenta que es una catequesis también personal. Entonces es un crecimiento que cada día es para nosotros y para los demás chicos de la catequesis.